¿Qué tal? Buenas tardes. Los embalses de Málaga siguen perdiendo agua y la sequía continúa agravándose. Actualmente están al 35% de su capacidad, medio punto menos que hace una semana, dos menos que hace un año y 20 menos que la media de los últimos 10 años. El que peor situación presenta es el de la viñuela. La Junta de Andalucía ha puesto en marcha ya el comité de expertos para hacer frente a la sequía y el tiempo que parece que no ayuda porque de momento noviembre viene seco. La provincia de Málaga consolida su liderazgo tanto en Andalucía como España como el primer polo de atracción de inversión extranjera con 345 millones de euros en 2021, un 37% más que en 2020. Así lo pone de manifiesto el quinto parómetro del clima de negocio de la Fundación Ciedes, que además habla de un capital extranjero consolidado de hasta 3.500 millones en los últimos cuatro o cinco años. La localización geográfica de Málaga es lo que más aprecian los inversores frente a la burocracia o la falta de oficinas. Estreno de gospel, la tercera producción propia del Teatro del Sojo de Málaga. Un musical basado en el famoso montaje de los años 70 que triunfó en Broadway, creado por Emilio Aragón y Antonio Banderas, que en esta ocasión no forma parte del elenco de actores. El estreno fue anoche y a él acudieron multitud de rostros conocidos del mundo del espectáculo, la política y la sociedad en general. Hasta el 8 de enero estará este musical en Cartelera. Los embalses de Málaga siguen perdiendo agua y continúa agravándose la sequía. Actualmente están al 35 por ciento de su capacidad, 20 puntos menos que la media de los últimos 10 años. La Junta de Andalucía ya ha puesto en marcha el comité de expertos para intentar frenar esta situación. Sigue sin llover y los embalses de Málaga siguen perdiendo agua. Actualmente están al 35 por ciento de su capacidad, medio punto menos que hace una semana, dos menos que hace un año y 20 menos que la media de los últimos 10 años. El que peor situación presenta en la provincia es el de la viñuela que está al 9 por ciento, 10 menos que la misma semana de 2021 y 35 menos que la media de la última década. Ante esta situación la Junta de Andalucía pues en marcha ya el comité de expertos para hacer frente a la sequía. Sin duda esta es una circunstancia preocupante, ha habido situaciones peores en el pasado pero esta sequía todavía no ha terminado y por eso tenemos que estar, como bien ha dicho el presidente, además de preocupados, ocupados en su solución. Es pedirle a los ciudadanos, al conjunto de los ciudadanos que evidentemente en estos momentos sean especialmente sensibles con la gestión que hacen ellos también del agua. Pedirle a los ciudadanos que en sus casas, en sus hogares, pues sean prudentes con el consumo del agua, que sean responsables con ese agua porque es un bien escaso que tenemos que valorar, que tenemos que apreciar y que tenemos que preservar. Una situación de sequía que mirando al cielo no parece que tenga ayuda en los meteorológicos las próximas semanas. Según AMED, noviembre seguirá siendo seco y con las temperaturas por encima de lo normal. El presupuesto de la Junta de Andalucía para luchar contra la pobreza infantil crecerá un 9,5 por ciento en 2023. Lo ha anunciado hoy la consejera de Economía, Carolina de España, en la visita a la de Inserta Andalucía. Una visita que ha seguido de cerca nuestro compañero Manu García. Esta entidad, Inserta Andalucía, atiende al año a unos 170 menores en la provincia de Málaga en sus diferentes programas que tratan de luchar contra la pobreza infantil y contra el abandono escolar temprano. Una actividad que llevan a cabo a través de sus centros de día. Nuestra estrategia consiste en el establecimiento de centros de día para niños y niñas con dificultades para promocionarlos en el ámbito escolar y luchar contra la pobreza económica. Una lucha contra la pobreza infantil a la que se suma la Junta de Andalucía que ha anunciado que para el presupuesto de 2023 va a duplicar el número de plazas de Inserta para personas sin hogar pasando de 18 a 36. Así lo ha destacado la consejera de Economía, Carolina de España, que ha destacado el incremento del 9,5% en las cuentas del próximo ejercicio para luchar en este ámbito. Desde el gobierno de la Junta de Andalucía estamos muy sensibilizados, por eso las políticas sociales son un pilar muy importante del presupuesto de la Junta de Andalucía, que van a tener un crecimiento considerable en los presupuestos del año 2023. Se trata de crear una red de protección, de ayudar a las familias fundamentalmente a las más vulnerables, sobre todo en estos momentos difíciles. Además, España ha recordado el incremento de los presupuestos en 2023 para la Consejería de Inclusión Social hasta alcanzar los 2.700 millones de euros, así como un crecimiento de 270 millones para la dependencia. Málaga se consolida en 2021 como la primera en Andalucía en recibir inversión extranjera bruta con 345 millones de euros, un 32%, un 37% más que en 2020. Así lo revela el quinto barómetro del clima de negocio de la Fundación CEDES. La provincia de Málaga estabiliza su liderazgo en Andalucía y España como primer polo de atracción de inversión extranjera bruta, liquidando 2021 con 345 millones de euros, un 37% más que en 2020, y consolidando en los últimos 4 o 5 años un stock o capital extranjero de hasta 3.500 millones, el 33% del total de la región. Lo refleja el quinto barómetro del clima de negocio de la Fundación CEDES, que analiza el comportamiento de las empresas instaladas en Málaga, que además confirman su determinación de mantener e incluso subir su apuesta en 2023, pese al escenario y a que las españolas son menos optimistas. Las empresas detectan lógicamente que han subido los costes, pero siguen pensando que en los próximos años, 2023, 22 en el que estamos y 23, van a seguir incrementando su facturación, su inversión. El 75% de las firmas extranjeras y españolas resalta la localización geográfica como principal motivo para quedarse, así como los atractivos del territorio frente a la burocracia, la fiscalidad o la falta de espacio de oficinas, que son los aspectos menos valorados. El alcalde ha hecho una valoración muy positiva. Si Málaga es más atractiva que esos indicadores de España y Andalucía, pues no cabe duda que no debe llegar a la desatisfacción. Eso significa que no hay nada que hacer, que va al contrario. señalan que siempre es bueno que haya más agilidad administrativa, esas cosas tenemos aún que mejorarlas más. El barómetro también analiza la inversión empresarial en Andalucía, que con casi mil millones de euros, es la cuarta comunidad autónoma de España receptora de capital extranjero. Turismo Cosa del Sol acude a la World Travel Market de Londres con la intención de incrementar las cifras y recuperar los niveles de 2019 de su mercado emisor más importante, el británico. Y lo hace además con una inversión sin precedentes, superando el millón de euros. De enero a agosto se han alojado 758.000 viajeros británicos en los hoteles y apartamentos de la Costa del Sol, lo que supone un incremento con respecto al año anterior, pero casi un 15% menos que en 2019, año prepandemia. De ahí que Turismo Cosa del Sol ponga toda la carne en el asador para recuperar a su mercado emisor internacional más importante, con una inversión sin precedentes en la World Travel Market de Londres, superior al millón de euros. El objetivo es recuperar los datos, afianzar turistas y captar nuevos perfiles, a pesar de la difícil situación que vive Reino Unido política y económicamente. El objetivo es mostrar a nuestro principal mercado que somos un destino de enorme calidad, que ya lo saben, pero aquellos que no han venido pues deben de conocerlo, y que la Costa del Sol tienen, como han tenido siempre, su casa. Este año continuamos con la doble apuesta, que ya iniciamos hace unos años, para captar más negocios. Se han previsto varias campañas promocionales de impacto en la feria y en diferentes puntos de la capital, como en el metro de Londres, y se ha organizado una agenda de trabajo que incluye 300 contactos profesionales, con turoperadores, agencias de viajes y prensa especializada, entre otros. Si ayer les contamos que la cuota media de las hipotecas va a subir unos 250 euros al mes con la revisión de esta mensualidad, hoy hemos salido a la calle para conocer cómo está afectando este incremento a los malagueños. Esto nos han contado. Bastante grande, por lo que veo. Por lo menos la gente que somos trabajadores normales y nos cuesta llegar a fin de mes, la verdad. Entonces, esperemos que la cosa cambie o tengamos lo suficiente para salir a la calle y liarla. Entonces, me respeto. Espero que se quede la cosa como está, como mínimo, vaya, que no suba la cosa más, porque si no, mal vamos. Súper mal, súper agobiada. Muy mal, muy mal. Te quedas así la mitad del sueldo, básicamente. Mal, pero bueno, gracias a Dios lo tengo fijo y eso más o menos lo mantiene, pero igualmente es verdad que se lleva mal. Pues la verdad que me ha subido bastante. Bueno, la revisé hace dos meses y ha subido 160 euros. Y uno está asustado porque ahora la revisión próxima ya sería tremendo, creo ya. Bueno, ahora mismo no me está subiendo mucho porque no me ha tocado todavía la revisión, pero supongo que claro, negativamente en cuanto me la suban, como a todo el mundo. Pues la verdad es que con tal y como está todo, muy mal, muy duro. Pues regular, pero vamos, vamos tirando. El juzgado de instrucción número 2 en De Málaga acuerda el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza del detenido por la muerte de un hombre de 28 años en la barriada de la corta el pasado lunes. El arrestado que ya ha prestado declaración ante el juez está investigado por un delito de asesinato con arma de fuego. Recordemos que fue detenido el miércoles por agentes a la Policía Nacional como presunto autor de los cinco disparos que acabaron con la vida de dicha persona. Minuto de silencio. La escalinata principal del Ayuntamiento de Málaga a media mañana en memoria de la última víctima de la violencia de género, una mujer asesinada el pasado 1 de noviembre en Cáceres. De nuevo con este gesto, la Corporación Municipal condena la violencia machista. En lo que llevamos de año, 36 mujeres han fallecido a manos de sus parejas o exparejas, tres menos que en el mismo periodo del año pasado. El Partido Socialista de Málaga ha asegurado que el gobierno central está demostrando que no deja a nadie atrás subiendo pensiones, salarios, reduciendo la inflación y bajando a dicho el paro. Los socialistas defienden que los datos de desempleo de octubre ponen de manifiesto que las medidas del Ejecutivo y la reforma laboral está dando frutos. Nos encontramos en estos momentos en una tasa de paro que está por debajo de los 2.900.000 desempleados, en este caso en el país. Esto es un dato que nos tiene que alentar a seguir trabajando para seguir bajando los datos de paro. Pero sí podemos poner de manifiesto que la modificación de la reforma laboral está dando frutos. Y además que los contratos que se están creando son indefinidos. Prácticamente el 70% de todos los contratos ya que se están creando son indefinidos. Izquierda Unida y la Asociación de Amistad Hispano-Cubana han pedido que se cumpla la resolución de la ONU y se ponga fin al bloqueo a Cuba. La coordinadora local del partido en la capital, Remedio Ramos, ha mostrado su satisfacción porque la Organización de Naciones Unidas haya apoyado, explica, al pueblo cubano frente a Estados Unidos e Israel que votaron en contra de poner fin al bloqueo. Remedio Ramos ha insistido en que se está frenando la llegada de productos básicos y necesarios como los sanitarios, con lo que eso supone para la vida de los afectados. Que en Cuba se les niegue por parte de los Estados Unidos el líquido para guardar, para conservar un órgano. Y como eso es todo, son medicamentos, son los laboratorios, es productos básicos como alimentación, es un bloqueo criminal injusto que no nos cansamos de condenar y demostrar el apoyo al pueblo cubano. El bloqueo está condenando al hambre, está condenando a la muerte a muchos cubanos que no pueden acceder a medicinas que tendrían si no hubiera el bloqueo. Repasamos ahora la cartelera de cine para este fin de semana. No mires a los ojos es la historia de un hombre que tras pasar 20 años trabajando en una misma empresa pierde su empleo y tras esto acabará en un camión de mudanzas dentro de un armario mobiliario que acaba en casa de una pareja que vive con su hija adolescente, pero en vez de salir y huir decide permanecer dentro. Desde ese momento se convertirá en un inquilino más pero encubierto y les ayudará desde la sombra a hacer que su día a día sea mejor. Basil cuenta como un inmigrante búlgaro con pocos recursos malvive en la calle ganándose la vida con su único talento, los juegos de mesa. Poco a poco irá haciéndose más popular en el Bridge, un popular juego de la ciudad, pero su vida cambiará cuando en su camino se crucen tres personas que se convertirán en sus grandes aliados. Para entrar a vivir, relata la historia de una pareja que acaba de encontrar la casa que deseaban. Todo parece ideal hasta que se dan cuenta de que es aún mejor, la casa les da todo lo que piden. Pero hay un problema, si dejan de pedir, la casa les obliga a hacerlo y si no lo hacen pueden acabar, igual que los antiguos inquilinos. Factoría Echegaray arranca en noviembre su séptima temporada y lo va a hacer con un montaje de danza contemporánea que anima a reflexionar sobre la relación del ser humano y las máquinas. Nuestra compañera Lara Hernández ha estado en los ensayos esta mañana. Hero Echegaray es la primera producción de la nueva temporada de Factoría Echegaray y como pueden ver ya están perfilando detalles en los ensayos de este montaje. Una pieza de danza contemporánea con música compuesta para la ocasión en la que reflexionan sobre tecnología, humanidad y naturaleza. La coreógrafa Carolina Márquez y la compositora Carmen Jara quieren que el espectador piense en qué situación nos encontramos como sociedad y en las consecuencias de la revolución industrial y tecnológica para el medio ambiente y el ser humano. Sí, 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 es un poco también del control de la máquina sobre el humano. Es un poco robótico, ellos están en una especie de trance que les está dirigiendo y diciéndoles cómo deben actuar, cómo es parar ahí. Ahora podéis continuar vuestros movimientos. El montaje lo protagonizan Sandra Abril, Marina Miguelez, Inma Montalvo y Carlos Novella. Ahora el proceso creativo se centra en pulir movimientos y analizar qué se quiere transmitir en cada escena. A mí me sirve mucho hacer como muchos pases, muchos pases y conseguir poco a poco como esa propia historia mía dentro de toda la puesta en escena y cómo una escena me lleva a la otra según lo que he sentido y entonces pues bueno, eso es lo que nos toca ahora, hacer pases y como conjugar todas esas emociones. El montaje se subirá a las tablas del Teatro Chagará el próximo 16 de noviembre y habrá pases de miércoles a sábado hasta el día 26. Y el Teatro del Sojo, que ya ha estrenado su tercera producción propia, se trata de Gospel, un musical basado en el famoso montaje de los años 70 que triunfó en Broadway. Creado por Emilio Aragón y Antonio Banderas, que en esta ocasión no forma parte del elenco de actores, se trata de una versión desenfadada, simpática y vibrante en palabras de su director. El estreno, no fue anoche y a él acudieron multitud de rostros conocidos en el mundo del espectáculo, de la política y de la sociedad en general en nuestro país. Gospel permanecerá en cartel hasta el 8 de enero. Así llegamos al final de este informativo y nos despedimos con su que estará mañana en concierto en la sala de la cochera cabaretta a partir de las 12 y media de la mañana. Con la joven cantante barcelonesa les dejamos, pero ya saben, no cambien de canal porque llega la información deportiva, el tiempo y esta noche supercapaces y premio junior. Nada más, disfruten y mucho del fin de semana. Les veo el lunes. Gracias. 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 Gracias.